Que hay gente de Youtube. Yo aquí con otro de mis vídeos. Bueno ya saben que el Nintendo Direct ya fue hace un rato, pero la verdad si me he emocionado con los recientes juegos anunciados, y además hemos conocido bastantes cosas acerca de juegos ya conocidos. No quiero que dure tanto el vídeo, así que me enfocaré en lo que más me gustó de todo este Nintendo Direct. Así es, hablo de la incursión de un nuevo personaje para el tan esperado Super Smash Bros. 4 Wii U y 3DS, se trata de Pequeño Mac, es el protagonista de la saga Punch Out, el cual como todos saben apareció por primera vez en un videojuego de la NES del nombre antes mencionado, además participó como un asistente trofeo en Super Smash Bros. Brawl, y también regresó a las nuevas generaciones de consolas, con su propio videojuego de boxeo titulado, Punch Out 2 Wii. La verdad un buen personaje el que se ha confirmado, muchos de los fans de este grandioso juego tenían muchas ganas de verlo en acción nuevamente, después de su pequeña inclusión en Brawl, y por fin lo veremos como personaje jugable, algo muy bien por parte del director Masahiro Sakurai, todo un genio en mi opinión. Y pues bueno eso fue todo, para mi una de las mejores noticias de este Nintendo Direct, no puedo esperar para poder jugar este espectacular juego. No se olviden de comentar sus mandas, chingaderas y lo que sea que se te ocurra y también suscribirte, y si no te gusta el video, es porque te gusta que te follen por culo con una paja bien parada xd 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 xd, ah, y se me olvidaba, aquí les dejo el famoso trailer de este nuevo personaje, para los pendejos que no lo han visto xd, sin más que decir me despido, hasta otro video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.